Julio II mandó crear a Miguel Ángel la que se convertiría en el legado más increíble de la pintura. Los primeros en ver la Capilla Sixtina quedaron maravillados ante aquella insuperable belleza. Menos uno, el cardenal Viallo de Cesana, quien se mostró escandalizado ya que los santos estaban desnudos. El papa convocó a Miguel Ángel y con mucho pesar le pidió vestirlos, a lo que Miguel Ángel respondió, santidad, los santos no tienen sastre. Pero el papa mandó pintar una especie de gasa blanca para tapar el problema. Años más tarde, el papa le pidió pintar el juicio final en la Capilla Sixtina. Y es aquí donde encontró el momento para vengarse del cardenal. Miguel Ángel pintó a Viallo de Cesana en el inframundo con grandes orejas de burro y una serpiente enroscada al pecho y mordiéndole los testículos. Obviamente acudió de nuevo al papa por tal humillación. Pero ¿sabéis lo que le respondió el papa? Si os hubiera enviado al purgatorio podría hacer algo porque hasta allí llega mi poder para sacaros. Pero en el infierno es imposible. De allí no se puede salir, hijo mío.